El peso de tu cruz Un día, un hombre reflexionaba sobre sus problemas, sentado en su cama. Estaba pasando por una mala situación y sentía que estaba cargando una pesada cruz por el camino. Un rato después, se quedó dormido y tuvo un sueño relacionado a lo que estaba pensando antes. Estaba en un camino con una cruz en su hombro que además era muy pesada. El hombre miró al cielo y le dijo a Dios, Dios, ayúdame, mi cruz es muy pesada. Entonces, un ángel apareció y le señaló una puerta y le dijo, Puedes entrar ahí en esa habitación, dejar tu cruz y tomar otra para el resto de tu camino. El hombre le agradeció al ángel y entró de inmediato a la habitación que le indicó. Dejó su cruz a un lado y observó alrededor. Había muchas cruces y todas eran de diferentes tamaños. Dio una vuelta por toda la habitación buscando la adecuada para él. Vio unas muy grandes, incluso más que la de él y sumamente pesadas. Otras más pequeñas. No sabía qué hacer, no quería salir con una más grande, por supuesto, pero tampoco quería salir con una pequeña, no quería verse tan mal. Un tiempo después, encontró una perfecta para él. No era ni muy grande, ni demasiado pequeña. Aunque, sí, era un poco pesada, pero era ligera en comparación con las demás. El hombre le dijo al ángel con actitud decidida, Me llevo esta. A lo que el ángel respondió con una sonrisa, Muy buena lección, pero es la misma cruz que llevabas antes y querías cambiar. El hombre despertó de su sueño y agradeció inmediatamente a Dios por la lección tan grande que le dio. Pues había entendido que después de todo, sus problemas no eran tan grandes como él lo pensaba. Había personas que realmente tenían una cruz sumamente pesada. Y había otros que tal vez no tenían una cruz tan pesada, pero en algún momento les iba a llegar esa cruz tan enorme. Cuando sientas que tienes tantos problemas y que no puedes con ellos, mira a tu alrededor y verás que algunas personas se enfrentan a peores dificultades. Y aún así están de pie y aún así están luchando por superar esas dificultades. Así que hoy agradece a Dios y recuerda que después de la tormenta siempre sale el sol y después del punto más oscuro de la noche es el amanecer. Carga tu cruz con confianza porque Dios no te la dio para destruirte, sino Dios te la dio para ayudarte y para que superes todas esas adversidades que se presentan por la vida. Espero que te haya gustado esta reflexión. Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube. Me encuentras como Anet Camela TV. Allí podrás escuchar todas las reflexiones de cada mañana, compartirlas y descargarlas. Dale en la campanita. Si quieres recibir las notificaciones de un nuevo video, dale like al video y coméntalo si te ha gustado. Que tengas un gran día. Yo soy Anet Camela. Hasta la próxima. Amén.